Tengo que ir al hospital porque me rompió el tímpano, el tímpano del lado izquierdo. Les calabro acá, me dio un botellazo, mi nariz me dio una patada. No, no lo denuncié. De hecho, como no me quise acostar con él, terminó corriendo. Ellas son Susana, Catalina y María, tres poblanas que han padecido violencia de género y aunque algunas de ellas intentaron denunciarlo con las autoridades, no lograron obtener un castigo para su agresor. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, en la entidad, los ministerios públicos demoran de 1 a 7 horas en atender a una persona víctima de un delito sexual. Catalina, de 61 años de edad, sobreviviente de violencia de género, originaria del municipio de Tapatlaxco de Hidalgo, cuenta que sufrió violencia desde que era una pequeña. Con el hombre, que ya me saqué de él, hasta apenas tiene como 6 años. Me golpeaba, incluso me descalabró acá, me dio un botellazo, mi nariz me dio una patada. Y antes me lo vio así, si no me hubieran tumbado los dientes. Y aún así me tocó muy bien. ¿Usted lo denunció? Varias veces, pero como su hermano estaba según de policía, pues no me hicieron caso. No tengo caso, tengo nada. Y pues, la necesidad de dónde vivir, me obligaba a volver a regresar con él. Durante 2020, en Puebla, 2.125 mujeres denunciaron lesiones dolosas y trata de personas. Sus familiares reportaron feminicidios y homicidios dolosos. Los asesinatos por motivos de género suman 54 y como homicidios dolosos 81, lo que hace un total de 135 muertes de mujeres el año pasado. Las lesiones dolosas, algunas de ellas casos previos a los feminicidios, sumaron 1.978 denuncias. En algunos casos de violencia, las mujeres han recurrido a las autoridades para denunciar a sus agresores, pero son ignoradas, como les sucedió a Susana, de 40 años de edad. Mi expareja, sí, sufrí violencia, pero sí, al principio no tenía el valor, ya después sí lo denuncié. Fui con las autoridades, pero igual no procedió tampoco el alejamiento. Estuve yendo varias veces porque fue violencia física contra mí y contra mi hijo. No tuve que salir del lugar en donde estaba y pues tuve que recurrir a mis familiares y ya ellos fueron los que me apoyaron. Y la cuestión es que es cansado porque te hacen ir varias veces, no sé, para que corrobores la historia o no te crean. Te hacen repetirla y repetirla y está segura que lo quiere denunciar y está segura, o sea, no, fue muy feo. Las denuncias por violencia familiar en 2020 sumaron 9.125, que son 48 más que los registrados en 2019, mientras que los procedimientos legales en el Ministerio Público por Violación Simple sumaron 432 casos y 324 por violencia equiparada. Otra situación de violencia ocurre en el ámbito laboral, como en el caso de María, como pidió llamarse para mantener segura su identidad, al relatar el acoso sexual que sufrió de parte de su patrón hasta que se quedó sin empleo. No, pues ya llevaba varios meses intentando supuestamente que anduviera con él, pero pues yo nada más como que le daba la vuelta, ¿no? Y ya un buen día me invitó a salir y como no acepté, pues al otro día me dijo que me presentara y ya tenía ahí mi baja y me despidió. ¿Por qué no denunciaste? Porque yo estaba como vendedora, entonces todavía me debían comisiones y pues no, me esperé a que me pagaran, ¿no? Y ya después la verdad es que ya lo dejé pasar porque realmente, pues como tal, nunca, no me atacó, ¿no? A lo mejor en su momento en que yo creo que él se dio cuenta, pues mi miedo era perder mi trabajo, ¿no? O sea, no tenía yo otra fuente de ingreso y yo creo que de ahí se agarró. El Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es una fecha que celebran los grupos feministas en todo el mundo ante décadas de lucha para lograr la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Que abrí los ojos, entendí que mi vida es valiosa, pues aunque ya, ya estoy grande ya. Que te empujan, que te quieran humillar o todo eso, inmediatamente que se salgan, que no se esperen porque puede ir creciendo y avanzando y avanzando un poco más. Gracias. 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 Gracias.